La organización que tenía presencia en todo el Caribe colombiano, coordinaban envíos de cocaína desde Barranquilla, Cartagena, Santa Marta, lo hacían propiamente en el puerto de Turbo, sobre el Golfo de Urabá. Las modalidades, entre otras cosas, que utilizaban eran a través de gofas, veleros, contaminación de buques con lo que conocemos como los parásitos que los pegan a los cascos en contenedores y el foco principal eran Inglaterra, Bélgica y Holanda.